Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de empezar con el vídeo, simplemente deciros un par de cositas La primera es que tenéis abajo un sorteo de 5 Battle Pass para 5 ganadores En este caso, de... pues, ¿de qué base Battle Pass? Pues de temporada High Caliber Sin más, lo dicho, tendréis abajo varios enlaces, así que... ¡Adelante, mijitos! Uso mucho este gran, así que siga mi Instagram Mi gente, un placer y espero que disfruten de esta partida donde hay un traidor en el equipo Sí, una persona que es amigo de otra del otro equipo Se comunican para que, en fin, casualmente siempre le interrogue En fin, la gente ¿Queréis volver a hacer Rostudia Demon? De momento no, de momento, eh Voy con Thor, gente, estamos en Chalet y en Borega Sí, podemos hacer una de cada Es que, a ver, también te digo que jugar actualmente con Thor llama más la atención O sea, a lo mejor para vídeo y tal Claro, porque es nueva, sí, sí, tal cual, ya No, chau, no va a ser que haya un buen tirito Guau, me está entrando frío, gente La puerta abierta, ¿no? No Segundo de mí me voy a poner la bata, seguramente A ver si alguien cierra por aquí No tiene pinta 18 segundos No, venga, me puedo esperar tranquilamente La habilidad de Thor no tardará en nerfearla Yo creo que no, gente Yo creo que Thor está bastante bien actualmente, eh De hecho, para mí, para que fuera más útil Le metía un poquito de menos cooldown a esta vaina, tío Vale, me voy a guardar esta seguramente Sonado, tío Sonado, tío Sonado, tío Vale Vale Vale, van a poner esta vaina aquí Evidentemente he hecho un pressfire y me he quedado a mitad de bala O sea, a mitad de eso por la gente Un grande cadáver Vale Vienen por la ventana, hija O sea ¿Cómo que te pego? ¿Dónde? Es que si yo cubro desde aquí No voy a matar O sea, si yo cubro desde aquí En el momento que yo vea algo Ya me matan a estos dos ¿Y quién va? ¿Esta quién va? Ahí va Be careful blue, guys Ok Ok, last is process Me cago, un día Ahí son yo, la fe Venga yo, venga yo Oh Claro, le he dicho que estaba en tu izquierda Y el perro mira para su otra izquierda, tío Ah, qué asustos, me he pegado, tío Ah, en principio se la hace, tío Lo malo es que no puede estar ahí la trampa What up The fucking idiot The fucking Thresh Thresh? No, The Thresh is for League of Legends, bro Ah, qué susto me ha pegado ¿Qué te dice, man? ¿Qué te dice Thresh? No, él dice Thresh, the new character of League of Legends Están aquí diciendo ¿Por qué dijiste thrash? En plan, basura En plan, nice joke Muchas gracias, tío Es que están aquí en plan Chicos, casi una puta ronda Que no pasa nada Que ya pasarán tiempos mejores, tío Van aquí, sí, a ver Dice la class Que somos todos unos basura, chicos Tú también lo has canteado, tío No pasa nada, hombre Chilling Ahora me hace mal quito esto Así que Pique o Lucian Muy bien, ¿ves? Ahí muy bien, ¿ves? Ya está, rebajamos tensiones Ya está, chilling Así todo el mundo Me cago, un día Me cago, un día Para empezar ha sido A ver, mala info No, decía que estaba en azul Es que era de azul Luego no estaba el tío en azules Estaba literalmente Bueno, a ver Estaba en azules Bueno, el que es de, ¿sabes? Más preocupación, te cagas Y luego de eso Arunipa en your left Y mire para su otra izquierda Digo, pues, chicos No es mi culpa, sé Que tenga dos izquierdas Vale, el caso es ¡Eh, carro! No podré escaparte Sí que podrá escaparse, perro No acordaba de eso Vale, el caso es ¿Dónde pongo yo mis vainas, gente? Los podrías poner incluso fuera De hecho, vamos a ponerla afuera Va, quiere que me mata Corre, perro Vamos a ponerla aquí fuera, ¿vale? Incluso en jacuzzi Para cuando ellos pasen por aquí O incluso en esta de aquí Pero bueno, de momento vamos a esperar Vale, podría ponerlo por aquí Es que no sé si ponerla ahora O más rápido Vamos a ponerla ya Me gustaría matar con esto No se ha cargado Vale, la están rapeando ¿Quién ha muerto? Vale, me invico tres Vale, una granada No sé si Creo que es secadora Bueno, una secadora que explota El nuevo invento ahora Vale, no ha roto eso Vale ¿Mi compi? ¿Cuándo lo he visto? No puedo asomarme más para allá Porque me... Me venden la venta al doble Voy a romper aquí, ¿vale? No, agárate, perro Me cago en 10 Me cago en 10 Digo, voy a aprovechar la explosión De la otra vaina Para que me vaya A ver No podía, tío Estaba en una muy buena posición, gente Esta voz siempre fedeando A ver si la verdad es que sí Vamos a un garajito Gente Vamos a jugar agresivo con Thor A ver qué podemos hacer Qué pena, tío Yo te digo Estaba muy complicado Más que nada Porque me habían hecho literalmente un Una pinzota por todos lados No podía hacernos mucho Me di a esa casuera La de irme por fuera Y meterme por ventana Pero luego me puse a pensar Antes de que llegue a la ventana Me ha detestado la mierda esa Y estoy muerto, tío Sontería Mi compi murió por trasera Y bueno Al menos mato al de ventana Que estaba bastante bien No pasa nada No pasa nada Porque ahora se viene El comeback De remontation A ver, estamos fríos Vamos a ir calentando un poquito Dilo bien Te hicieron un bucaque Iba a decirlo Pero digo No porque hay niños delante Me hicieron un bucaque Gente que madre mía Pero por todos lados Por todos lados Más que veía culo y culo Más culo Yo en plan Eres una locura Es que venían por trasera Lo hicieron bien Ellos atacaron bastante bien Punto Sin más No hay más De hecho me molaría Ah, si tengo alambre Gente, no he puesto Ni un solo alambre antes Tú, what the fuck Yo te voy a poner azules Con una trampla incluida Venga, ahora sí Que si nos ponemos ya serio Vale, hemos dejado ya Que caen un par de ronditas Vale, cuando vengan aquí Vale Vamos a quedarnos fuera, gente Sorry, vamos a quedarnos fuera Está aquí ya Vamos a esperar que venga el tron Supone que el tron ya ha pasado No sé si era ese o era otro más Tengo que no más aquí en doble Se ha caído Está fuera, está fuera, está fuera Está aquí Sí, no me acostumbro Que tenga tan pocas balas Mucho ojito Es que lo malo De quedarnos en punto, gente Es que literalmente Esperamos a que el enemigo Nos tome la delantera Y pues eso Pues no me gusta, la verdad Vamos a coger esta de aquí No creo que venga nadie Por aquí La trama para mí La llevo ¿Quién queda? Spirit El cociente de mueble Puede ser por drone He abierto esto o no Va, no se cae otra Bueno, amigo No quería moverme demasiado En plan, obviamente no quería moverme rápido Porque no sé dónde estaba el tío Y pues morí, pues digo, pues no Anda, amigo Eh, buenas refrages han hecho Han hecho una muy buena combination La norma se iba a comer al PG Que estaba totalmente cegado Eso parecía Y pues eso También tengo una cosa No he dado ni una info, eh Thank you Gracias Si me lo había olvidado totalmente Tengo blakeys con esta No, no No No, no tiene que estar Si está esta para arriba Gente Hemos dicho que comenzaba aquí la remontación Y aquí se comienza La remontación Eso sí Creo que me voy a poner la bata Tengo un poco de frío Y eso de jugar con frío Pues como que no, la verdad De hecho No, es que si me pongo No, no me voy a poner la bata Que me voy a dar en parco Lo que aprenda Vamos, perro Y no, podéis inscribiros en el torneo ¿Vale, gente? Lo tenéis en ese enlace ¿Vale? Tenéis ahí un torneo bastante guay Bastante guay Bastante guapo De Play 4 Donde de premio hay una Play 5 Para cada uno de los participantes ¿Vale? Bueno, participantes que ganen O sea, para ganadores Obviamente Venga Melo y Kenba contra el mundo ¿Cómo va el Kenba? No pasa Venga, va Ahí está Al menos está ahí Que vamos a remontar segurísimo Si Kenba Muta el directo Que luego no te entera Vale Están aquí en Garajation Ay, para tú Vale Es una FK Es una Lipi, ¿verdad? Vale No No han visto nada Vale Pues a esperar entonces, gente Somos As Podríamos rushear Lo malo Que no tengo yo la mano Para hacer mucho La verdad Me voy a engañarte ¿Se puede Kenba? Vamos que sí Kenba Bomba Bombale Cantilagro Vamos para atrás Vamos a ir rusheando un poquito Si perdo Pues bueno Necesito calentar de momento Es la primera partida Y estoy ultra frío Vamos a ver de primera a sexto Al fin es mía Al fin es mía Este maldito Black Car Al fin es mío ¿Qué tengo? Planchas Vale Te he pegado un bot Ahí va Dime que disparas amigo Dime que disparas Dime que disparas Por aquí va a estar complicado Igualmente vamos a poner la pancha Me ha roto Me ha roto el perro Es que no puedo hacer mucho Vamos a intentar hacer un poquito de taller Este es el Kastachanka ¿Vale? Si le enchufamos bien O sea, si lo matamos bien Si no, no Gente, no me había roto la plancha Eh, no me había roto la plancha Gente What Eh, pero se acabará Si puedo por ella No, a ver si hago ruido al correr ¿Has andado, tú? Me cago con 10 The regression guy, sorry Estaba escuchándolo, tío ¿Cómo hago tanto ruido al andar? He escuchado el último momento a la izquierda, tío Y he disparado Porque pensaba que me salía Pero no Vale, igualmente se lo pueden hacer Es que, por ejemplo Eso de caballera Un poco xd por su parte, la verdad Es que yo no sé Qué pasó con la plancha, gente O sea, en mi cabeza El tío disparó la plancha Y se rompió Y luego cuando le he dado Para romperse Era porque Me estaba poniendo animación Y para poner yo otra Pero no me ha dejado, tú Qué buena Nice Por eso tengo muchas veces a Karka Gracias por ese prime Vale, ya se ve que Debería estar mínimo en azul Lo tiene, lo tiene Qué buena Good job Gente, es una mierda el tema Del sonido bugueado, eh Porque no podemos dar Ningún tipo de información Porque estamos escuchando Su... Su... De hace un segundo, tío Lo escuchamos como atrasado Un poco extraño Melon, ¿notas el nuevo record de Ash? Es que, gente No... No me... O sea, cuando le hicieron ese gran buff Nerfeo, perdón A Ash Dejé de jugar con ella Entonces, pues no sabré decirte Si, ¿sabes? Porque no recuerdo ese nerfeo anterior Vale, vamos a ir para el otro igualmente Vale, tenemos que comer nosotros por trasera Vale Vale, se supone que sí Que está mejorado, ¿vale? Se supone que sí Se supone Lo he dicho La cabina me ha escuchado Porque eso es gilipollas Es que estaba haciendo mucho ruido yo Te digo, tío Y además le he dicho Digo, ¿por qué coño hago tanto ruido al andar, tío? Sí se nota, ¿no? Dice, yo juego con Ash Y sí se nota muchísimo Vale Digo, ojalá veis Si ponéis algún día ya Que se pueda clicar en los puntos Y te vayas directamente, ¿sabes? ¿Qué dice el señor morroso, tío? Cuidado aquí con los huelvans Vale, el este, vale, vale Me he asustado, digo Espera, a ver si va a venir Le he hecho una planta a uno, dice Vigilo a un pink ¿Quién de ese? He vivido con este En vez de con un nuevo Porque sé que es el otro Si no, no lo voy a traer Interrogación, interrogación Interrogación, f***ing idiot Me cago con ti, tío Pues puede ser que el tío No te esté trolleando, ¿eh? Voy a darle Puede ser que no te esté trolleando Cien por cien Porque eso lo hace Irse y venir de la partida y tal Venga, ahora Tenemos que apoyarle, va No tienes a nadie Tienes a casa en azules, ¿vale? Y hay ojitos calderas arriba Llego uno azul Bueno, ¿no? Sí, arriba, arriba Hablo un poquito de español Ah, ok Se ha roto todo aquí, ¿verdad? Vale, ahí está Que me va a cubrir allí Cubre arriba si puede Cubre, cubre Si escuchas granadas La trampilla de detrás, ¿vale? Suena, tío Quiero meter a tope, tío Me voy a meter ahora, ¿eh? Vale, ¿ha muerto? ¿Quién ha muerto? Digo, me como el daño Eh, ¿ruz con blue? El, lazo en blue Me quiere comer el tema del fuego Para pillar un poco de imprevisto Al de azules Lo he hecho, sí Pero me ha ganado en disparar Estoy muy frío disparando Sí, se escuchó todo el micro del Ken, ¿va tú? Entonces me cae Muchísimas gracias a Silver Vampire El vampiro plateado Grande vampiro plateado Muchísimas gracias, compañeros Gracias por ese pedazo de seis mesardus Mes de año Welcome, welcome Vamos a meter a las cunas Lecho, necesitamos entrar a tope Pero es que no me fío, tío No me fío Y ya no es que no me fíe Sino que estoy súper frío Y, en fin Los dedos no hacen lo que debería Se mueven torpemente A ver Ah, vale Vale Eh Luego lo voy a ver ¿Qué hace cuánto? Una hora Vale Voy a hacer una cosilla, ¿vale, gente? Un segundillo De hecho, voy a hacerlo directamente desde aquí Que tardó menos Un segundo Acabo en nada Te paso la historia Luego miro la agenda Vale Vale Ya está, sorry, gente Ya está ¿El ser humano es naturalmente bueno o malo? Mmm Buena pregunta Buena pregunta Diría que bueno Es que somos nosotros mismos los que nos corrompemos O los que corrompemos a la gente Es que no controlo nada a la mano, ¿eh? Literalmente parece un churro, tú ¿Qué? ¿Cómo coño? Joder, literalmente he puesto el ping, gente Por dentro de la ventana Se supone que está aquí Están aquí arriba Sí, están aquí arriba Han disparado Qué bonitos los paisajes Parkour Se me ha caído ¿Por qué no hay una ventana? Ah, sí, joder Joder Vale ¿Por qué he hecho esto, gente? Porque quiero dronear aquello Quiero dronear aquello Y no quiero que me peguen desde una ventana Otra vez Dear friend, guys Yeah, yeah, he's trolling Son amigos, tú ¿En serio son amigos los pedazos retrasados estos? Puta madre, blech Yeah, puta madre, perro Yeah, yeah Tranquilízate, chaval No, que son amigos la cabella Es que son amigos la cabella y el no tajete Cure, vale Un segundo, cure Cure, se curla Aedes curla Cure a tacera Cure a tacera Ahí, frost Vale Hay trampa de lesión Hay trampa de frost Aquí hay una frost holdeando Un hielo Que buena, let's go A ver, pues no hemos hecho nada, eh El LL estoy a pegarle a un reporter Que hace retrasado Literalmente Denunciar por Griffin Vale, Kenva Literalmente, gente Lo que estaban haciendo es Tenía Tiene un amigo Adiós Tiene un amigo que es la caveira Que se le está comunicando todo el rato Para Para interrogarlo Literalmente Era Entrar por una ventana Y justamente estar ahí O sea, eso no se puede saber Y menos si los tíos no están hablando por aquí O sea, si estaban comunicando de fuera El ser humano es retrasado Y no tiene cura Parte 18 ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!